Estaba sintiendo en el momento, es decir, que cuando Cristo está viendo la viuda de Nahín, está viendo a María desde la cruz. ¡Sai! ¡Está fuerte! ¡Ura, bachanda! Está viendo a María sufriendo, está sintiendo el mismo dolor que su madre terrenal iba a sentir. Por eso la compasión. Y dice la Escritura que Jesús manda a detener la gente. ¡Ay, Dios mío! Lo manda a detener. Dios le bendiga abundantemente. Recuerde que esta es su plataforma Excelencia Cristiana. ¡Aleluya! Y su cemento saliendo del anonimato. Y como siempre, ¡Aleluya! Hay una vasija que siempre está rebosada. ¡Aleluya! De palabras de bendición, palabras de cambio, palabras que impactan las vidas. ¡Aleluya! En esta ocasión es un hermano de la casa. ¡Aleluya! Que yo sé que trae una palabra poderosa a la audiencia. ¡Gloria a Dios! Bendiciones, bendiciones, mi pastor Andrés. Como siempre aquí, ¡Aleluya! En tu programa Excelencia Cristiana. ¡Mire! Nos sentimos contentos. Y sé que hay una palabra de cambio y de transformación que va a impactar tu vida. Así que, como siempre, su hermano Julio Ruiz. ¡Aleluya! Amén, amén. Y como siempre, no estamos solos. Siempre hay un hermano, ¡Aleluya! Que es de bendición de la casa. Y yo sé, amado, ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Que Dios está haciendo maravillas y cosas extraordinarias con Él. Él se presenta a la audiencia. Amén, amén. Dios le bendiga. Dios le guarde a su hermano Daru Indilla. Prepare su vasija. Saque vasija. Y no pocas. Porque en este momento vas a recibir lo que tantos has anhelado. Y un poquito más. Así que, lo llamo aquí. ¡Aleluya! Muchachos, yo sé que hay una palabra de bendición. Hay gente que no está viendo ahí que está esperando esta palabra. Gente que se levantó quizás con el mismo problema de ayer. ¡Ay, Dios mío! Esto está tremendo. Hay gente de alguien que se levantó con la misma situación de ayer. Y dice, Señor, yo creo que esto empeoró. Pero dice el Señor en este día, no llores. ¡Ay, Dios mío! Oye el tema, no llores. Hay gente, hermano, que va a la iglesia. Gente que danza, habla lengua. Gente que va al oculto, levanta la mano en los momentos de adoración. Pero cuando llega a su casa, a la habitación, se va en lágrima. Se va en llanto, Darwin. La tristeza lo invade. Porque quizás la gente lo ve en la iglesia. Pero no conoce esa situación profunda que esa gente está viviendo. Y en timidad, hablando con Dios, las lágrimas, aleluya, están cayendo. Pero Dios te viene a dar una palabra hoy, en esta hora, diciéndote, no llores. Y quiero leer en el libro de Lucas, su capítulo 7, verso 11, en el nombre de Jesús. Amén. Aconteció que después que él iba a la ciudad que se llama Naín, iba con él muchos y sus discípulos. Y una gran multitud, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, es aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Esta palabra, préstenle atención. Se compadeció de ella, y le dijo, no llores. ¿Qué fue que le dijo? No llores. No llores. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Padre, no pido que la bendiga, sino que seamos bendecidos a través de ella. No llores. Mire, unos capítulos más adelante, en el capítulo 7, verso 1, hay un milagro allí poderoso de Cristo. ¿Cuál es el milagro que hay allí? Es que un centurión se acerca a Jesús, o manda decirle a Jesús que tiene un consiervo que está enfermo en su casa. Al parecer, este hombre amaba a este consiervo. Al parecer, este hombre era muy amado y querido en su casa. Que este hombre, aleluya, siendo romano, aleluya, verdad, siendo gentil, se atreve a acercarse al maestro y mandarle a decirle, aleluya, que su criado está enfermo, que sí podía sanarle. Y dice la Escritura, aleluya, que cuando Jesús dice, sí voy a ir, él dice, no, no es necesario. Di la palabra y mi criado sanará. O sea, profetiza, declara, y tan solo con tú soltar la palabra, mi criado va a sanar. Y vemos que una gran multitud, aleluya, sigue a Jesús Darwin, por esa palabra poderosa que Jesús cargaba. Mucha gente siendo transformado, aleluya, cambiado simplemente por la palabra que salía de la bosca de Cristo. Y esta palabra traía transformación, tanto así que los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los pocos, aleluya, se levantaban, aleluya, del lugar donde estaban los débiles eran fortalecidos. Esto es lo que Jesús le manda a decir a Juan cuando Juan está preso. Díganle a Juan que los cojos ven, los ciegos andan, y a los pobres he predicado el Evangelio, aleluya, y toda tiniebla se está sometiendo bajo la palabra de aquel que ha sido enviado. Me llama mucho la atención entonces que dice la Escritura que después de esto, o sea, después que Jesús hace este milagro en la tierra de Capernaum, él se dirige a la tierra de Naim, aleluya. Cuando va entrando a la puerta de la ciudad de Naim, aleluya, pasa algo, es que viene una multitud saliendo, aleluya, que va a enterrar a un difunto, hijo único de una mujer que no solamente, aleluya, había perdido a su hijo, sino que también la Biblia dice que era viuda, o sea, que había perdido al esposo también, y dice que viene saliendo la multitud, me imagino, aleluya, que viene la gran multitud llorando, lamentando, consolando a esta mujer por la situación que está viviendo. Perdió lo único que le quedaba. Ahora la Biblia nos enseña claros, Darwin, pastor Andrés, que cuando ella viene saliendo, Jesús viene entrando a la ciudad, y cuando Jesús viene entrando a la ciudad, que ve a la mujer dando lloro. ¡Wow, Dios mío! Si usted ha tenido la oportunidad, y yo creo que sí, de ir a un funeral, o de ir a un entierro, cuando se está sacando el muerto, es la parte más difícil de la vida de la gente. ¿Por qué? Aleluya, porque la gente siente que cuando tú estás sacando a tu ser querido de la casa, o de la funeraria, para enterrarlo, es porque más nunca lo va a volver a ver. Es porque ya tú sabes que esos tiempos que tú viviste con esa persona, ese día se acabaron. Porque tú entiendes que aunque está muerto, pero que todavía está en la caja, tú tienes la consolación de verlo, pero cuando tú lo estás sacando, tú estás diciendo, para más nunca volverlo a ver. ¡Wow! 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 ¡Ay, padre! Esta mujer está diciendo, aleluya, para nunca volver a ver a mi hijo. El llanto era fuerte, la mujer venía gritando, aleluya, pero dice la escritura que cuando Jesús la ve, siente compasión por ella. Aquí hay un punto que usted tiene que entenderlo. ¡Ay! Dentro de la Biblia, uno de los milagros que la Biblia señala que se hace por compasión es este. ¡Ay! Todo el que se acercó a Cristo decía Jesús, sáname, o encontraba fe en él para sanarlo, o a alguien se acercaba y lo tocaba, pero esta mujer no le dijo a Jesús a ver milagros. Esta mujer no le dijo a Jesús, yo tengo fe. Esta mujer no le dijo a Jesús, aleluya, mira a mi hijo. Dice la escritura que la compasión movió al maestro a ver la situación de ella. Ahora, cuando yo veo este escenario, yo digo, bueno, Jesús, lo que está trasladándose al futuro. Dios mío, te voy a explicar. ¿Por qué Jesús se está trasladando al futuro? Lo sencillo, porque Jesús sabe que aunque es, aleluya, un Dios depositado dentro de un cuerpo humano, aleluya, ese cuerpo terrenal tiene una madre. Y esa madre iba a ver a su hijo crucificado y iba a sentir el mismo dolor que esta mujer estaba sintiendo en el momento. Es decir, que cuando Cristo está viendo a la viuda de Eneín, está viendo a María desde la cruz. Está viendo a María sufriendo, está sintiendo el mismo dolor que su madre terrenal y va a sentir. Por eso la compasión. Y dice la escritura que Jesús manda a detener a la gente. Ay Dios mío, lo manda a detener. Lo detiene. Ay padre. Cuando lo detiene, yo me imagino a la gente preguntando, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se detiene el entierro? ¿Por qué este hombre manda a detener? Y dice la escritura que se acerca donde la mujer y le dice, no llores. Ay, no llores. Padre. Ay padre amado. No llores. O sea, tú me estás diciendo en esta situación que yo estoy viviendo, mi matrimonio se está destruyendo y tú me estás diciendo que no llores. Yo estoy viendo a mis hijos hundidos en la droga y tú me estás diciendo que no llores. Ay, tú me estás seca, rabacanda, rebasanda. Yo estoy viendo a mi familia destruirse y tú me estás diciendo que no llores. Yo estoy viendo a mi iglesia que se está cayendo a pedazos y tú me estás diciendo que no llores. Ay, porque el que te está diciendo que no llores es porque tiene la solución a ese problema. Ay, el que te está diciendo que no llores. Ay, escucha. El que te estoy diciendo yo me voy a ser responsable de lo que tú estás pasando. Muy fuerte, muy fuerte. Padre. Espíritu Santo. El que te está diciendo no llores porque yo voy a resolver este asunto. Ay, padre amado. Dios te está diciendo no llores, mujer. No llores porque yo voy a traer la transformación a tus hijos. Ese matrimonio tuyo no se va a romper. Dios te está diciendo no llores porque el que te lo está diciendo es sumamente responsable para cargar con tu situación. Ay, padre amado. Padre eterno, Dios. Ay, wow. Así aconteció. Padre y amado. Con la hija de Jairo. Ay, Dios mío, que ya le pidieron, señor, no molestes más ya que esa niña. Y dijo, ten pa' en otra palabra, no llores. Ay, en paz, estéte tranquilo que, aleluya, la vida anda contigo. Yes. La solución de lo que te agobia anda contigo. No llores. Me llama la atención que cualquiera te puede decir eso y no hace nada. Pero con los cristo lo decía, siempre algo hacía. Dios mío. Siempre algo pasado. Te está diciendo en poca palabra. Yo estoy diciendo que no llores, pero ando con la qué? Con la solución encima. Dios mío. No soy que le esté diciendo no llores a tu percance, no llores a tu proceso, no le llores a tu dificultad, no le llores a tu momento crítico, no le llores a lo que tú estás pasando. Bíblicamente hablando, en los libros históricos, vieron varios personajes, aleluya, que en momentos de situaciones críticas, dicen que se echaron a morir y querían morirse. Pero bíblicamente vino el poder de Dios sobre ellos. Sí. Le dijo que qué haces ahí? Dios. ¿Por qué te echa a morir? En otras palabras, no llores. Aleluya, que todavía tocas cosas por hacer. No te desanimes. Aleluya, no te vayas al suelo. Levántate con ánimo. No le estés llorando a situaciones críticas. Teniendo un Dios tan grande, un Dios que hace proeza. O si no, acérquete al mar y pregúntele al mar quién es el que lo tiene sostenido. Pregúntele al mar quién fue el que le dio esa medida para que no entre para acá. Tú crees que el mar no pasa para acá porque quieres. Es porque el que te está diciendo que no llores, lo ha dominado. Alaba que él está vivo. Oh, gloria al Señor. Si no, párate. Aleluya. Oh, gloria. Y comienza a ver el sol. A ver quién es el que lo tiene sostenido. En otras palabras, el que sostiene todas las esferas, te está diciendo que no llores. No te lo está diciendo un síndico. No te lo está diciendo un diputado. No te lo está diciendo un regidor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Corrupto y alejado de las cosas del cielo. Te lo está diciendo el dador de la vida. Te está diciendo no llores porque yo me voy a glorificar. Ah, hay compadección. Dios se está compadeciendo de tu aflicción. Dios se está compadeciendo de tu momento crítico. Aleluya. Dios va a pasar porque es necesario que pase por tu familia, que pase por tu casa, que pase por tus hijos, que pase por tu ministerio, que pase. Aleluya. Por lo que tú estás aconteciendo, se va a meter Dios. Aleluya. Cedrán, Mesa y Abenegos. Metieron tres, vieron cuatro. En otra palabra, mi proceso, el que me dice que no llores, se metió también. Dios. No estoy solo en este asunto. Aleluya. Ay, estoy como José. Estoy en cinterna, estoy preso. Pero el que dijo que no llore, también en mi proceso, en mi cinterna. Aleluya. 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 El que dijo que no llore, te está diciendo, aunque te metan donde te metan, yo te voy a respaldar. Aleluya. Aleluya. Para que esta mujer deje de llorar. Hay algo muy importante acá, que dice que se compadeció. Compadecer viene con el prefijo com, que es de igual, de sentir lo mismo. Y padecer es pasar por lo mismo. O sea, el maestro estaba con ella, sintió lo que ella sentía, sabía el dolor. Dice que él entraba, ella salía. En pocas palabras, para ella era el final. Digo, ya de aquí no pasa nada. Ya de aquí es salir para enterrarlo. Inmediatamente saliendo ella, entró el maestro. Diciendo, pero muchacha, ¿qué pasa contigo, maestro? Este es el final. Ya no hay nada más que hacer, mi niña. Para lo que a ti es el final, para mí es el comienzo. Apenas yo acabo de entrar. Apenas estoy llegando. Dice que la vio, se compadeció. Dice que no llores. Este hombre cargaba con la respuesta que esta mujer necesitaba. Hoy te decimos no llores, ¿por qué? Porque cargamos con la respuesta que tú estás necesitando. No te decimos que no llores, sino porque la respuesta está aquí hoy. Dice que el maestro entró con un grupo de personas. Y esta mujer se chocó con él. Dice que hicieron un contacto sentimental. Dice que el maestro lo vio. Dice que tocando el fétodo, el fétodo, dice que se detuvieron. Dice que, mujer, no llores. Dice que entonces al féretro le habló. Muchachos, levántate. Todo el que estaba llevando el fétodo, tuvieron que detenerse. No sabían quién era. No sabían qué pasaba. Pero inmediatamente tocó el féretro. Tuvieron que detenerse. Hoy en día Dios va a tocar su problema y se va a detener. Hoy en día Dios va a tocar la miseria y se va a ir. Hoy en día Dios, siento el poder de Dios. Gracias, papá. Hoy en día, hoy en día Dios va a tocar esa crisis y se va a tener que ir. Gracias, Padre. Hoy en día Dios va a tocar la enfermedad y se va a tener que parar. ¿Sabes por qué? Porque no fue cualquiera que entró. No fue cualquiera que vino. ¿Sabes qué? Cuando Marta y cuando este muchacho se murió a Lázaro, dice que después de tres días, según la costumbre judía, dice que tiene posibilidad de muertos resucitar. Jesús sabía sexto, dijo, prate, no llegará el tercero, porque si llega el tercero, puede ser que digan que eso es normal. Llegaré al cuarto, donde ya no hay solución, donde la gente ya no cree, donde ya lo tienen enterrado, donde ya hay hiede, donde ya está podrido. Llegaré al cuarto para que vea que la gloria no es del hombre, sino de Dios. Para que vea que mi palabra no es cualquier palabra, dijo el centurión, mamá, el maestro, yo envío a cualquier y va, le digo que ven y vene. Ahora, más cuánto, no cuánto más ti, que eres Dios, que tiene orden incluso para muerte. Si yo que soy hombre, doy órdenes y se acatan, cuanto más tú simplemente sueltas la palabra y mi siervo sonará. Dice que el maestro, este centurión le fundió el caco al maestro, se lo fundió, mi homero. Yo realmente no he visto fe en Israel como este hombre, no sabía que de tu boca iba a salir tanto poder. Él reconocía que aún la muerte tenía que obedecer, él reconocía que aún el problema tenía que suceder. Él vio el problema como un trabajador del Señor. Dios, bueno, todo lo que existe se sujeta a tu voz, todo lo que camina se sujeta a ti. Simplemente di la palabra y mi siervo va a sanar. Este maestro se paró, detuvo el cementerio, dijo papá, mamá, tranquilo, que hoy no hay entierro. Lo que tú crees que es tu final, es el comienzo de tu milagro. Lo que tú crees que es para muerte, hoy es para vida. Lo que tú crees que te va a matar, hoy te va a fortalecer. Porque hay problemas, que tú estás perdiendo la fe, estás perdiendo la fuerza y te preguntas qué está pasando. Me siento débil, me estoy destruyendo mamita. No te estás destruyendo, estás mejorando. Porque no es tu final. Cuando crees que estás destruyéndote, acabándote, estás rompiendo el molde viejo. Pagáte un molde nuevo. He quitando la vida salvadura para darte nueva salvadura. Esta mujer acá se revistió de fe nuevamente. Volvió a creer. Dijo ciertamente, no hay nada imposible para Dios. Mi hijo murió. Yo lo estaba llevando a enterrar. Yo lo vi con mis ojos. Ya mi fe no existía. Pero vino el maestro y me devolvió lo que yo necesitaba. Así que en esta hora, te devolvemos lo que tú necesitas. Es la fe. Es la fe. La certeza. La confianza. Es que no importa el céterro, no importa que esté tapado. Dicen que Jesús soltó la palabra. Y el muerto se incorporó. Se paró. Y comenzó a hablar. No sé si quitó la tapa. No sé si la rompió. Lo que sí sé es que el muerto se paró. ¡Ah! Y el entierro se... ¡Dios mío! Ya no había veratorio. ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! Dicen que todos temieron. ¡Ay! Y glorificaron a Dios. ¡Ay, Padre amado! ¡Ay! Pero fuente, esto está tremendo. ¡Ay, Dios mío! Yo le dije que esta cabina se va a prender. Mira, mira, me llama mucho la atención. Y esto no lo puedo pasar por alto, ya que ustedes abundaron un poco, adelantado en lo que es el entierro. ¡Ay! Y dargo y soltado una palabra extraordinaria. ¡Ay! Quiero remontarme un poquito más para atrás. Lo primero es que la tierra de Naín, su significado en hebreo es belleza. ¡Uh! ¡Ay! ¡Wow! Escucha, es belleza. Y la mujer que viene saliendo de Naín, aleluya, es una mujer que la belleza ya la perdió hace mucho. ¡Hace rato! ¡Wow! Lo primero es que esta mujer tuvo una primera pérdida. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué corre, basanda! La mujer que viene es una mujer destrozada por la vida. Primero, aleluya, aleluya, pierde el esposo. Y cuando pierde el esposo, usted sabe que en el pueblo de Israel el esposo era el encargado, el administrador de todo. Y una mujer, aleluya, que perdía el esposo, bendecidose al nombre del Señor, aleluya, caía en un momento, ¿qué? De depresión y de dolor. ¿Por qué? Porque al esposo era el encargado. Ahora la mujer tenía que depender de ella misma o de lo que podían proveerle si el esposo no era alguien, ¿verdad? De buenos recursos. ¡Sí! ¡Aleluya! Es decir, que el esposo deja un hijo. Entonces la Bukele entiende que la esperanza que se murió en el esposo, ella la depositó en el muchacho. ¡Ay, bacata rabasada! Ella está diciendo, cuando el esposo se me murió, la belleza se me fue, pero yo era estar embarazada, volvió, y yo deposité la confianza que mi esposo tenía, yo la deposité en el muchacho. La Bukele está diciendo los sueños, las metas que yo tenía en mi esposo, que no se cumplieron, pero yo la deposito en el muchacho. Es decir, yo creo, aleluya, que lo que mi esposo no pudo darme, aleluya, quizá porque falló, cuando mi muchacho crezca, él se hará responsable de mí. Es decir, que la esperanza estaba depositada en el muchacho. Lo que pasó aquí es que también el muchacho se le muere. ¡Ay, guau, guau! ¡Qué problema! Ahora yo veo una Bukele destrozada con dos golpes. Es una Bukele que dice, los sueños y la esperanza que tenía se murieron. ¡Escóndeme más, anda! Los sueños que yo tenía impregnado en mi esposo, que había depositado en mi hijo, ahora también se mueren. Ya no hay esperanza. Ya la tierra que es belleza, para mí, es tierra de muerte y de destrucción. ¡Ay, guau, guau! ¡Qué carrabas, anda! La tierra que para mí yo veía sueño y esperanza, es la tierra que está habiendo donde mis sueños se murieron, donde mis esperanzas se murieron. Ahora yo no tengo a nadie. La mujer viene desconsolada, viene saliendo de la tierra de Nair, mas Jesús viene entrando. Darwin decía, lo que tú creíste es que tu final, aleluya, viene entrando a tu comienzo de carrabasán. Cuando Jesús, aleluya, la ve y siente compasión y toca el péretro, Darwin decía que se destuvieron los que cargaban el muchacho. Toda la multitud se detuvo y Jesús pone la mano sobre el péretro y ora por el muchacho. Le dice, muchacho, a ti te digo, levántate. Aleluya. Cuando el muchacho se incorpora, que la mamá puede ver, eso es lo que le está diciendo Buquer, los sueños que se te murieron, los sueños que se te acabaron. Esos sueños vuelven a revivir. Una gata, Ramazama. Esos sueños que tú creíste imposible. Dice Dios, hoy vuélveme. Hoy yo te lo recuperaré, Ramazama. Esa esperanza que se te fue. Dice Dios, vuelve. Dice Dios, hoy te levanto. Hoy te vuelves a levantar, guerrero. Hoy te vuelves a levantar, guerrero. Esos planes, esos proyectos que tú tenías, pero que se cayeron, dice Dios, hoy vuelven a levantarse. Mujer, esos proyectos vuelven a levantarse. Esos negocios que no se te dieron, dice Dios, hoy vuelves a negociar. Y los negocios serán de bendición. Guau. Vamos, apuerte esto. Cuando Jesús toca el péretro y Jesús se detiene, recorre, basada. La Biblia dice que el muchacho se incorpora. La gente salió a enterrar a un muchacho. Y Jesús y conozco, no se equivocaron. Porque este no lo va a enterrar a nadie. Van a enterrar a otro, pero este no lo entiende. Deca, basada, remazama. Van a enterrar a otro, pero a este no. No, 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 no. Otro lo van a enterrar, pero este resucita. Deca, tabazama. Dios le está hablando a ministerios que resucitan. Ministerios que el infierno lo lleve a enterrar. Habla con de Dios. ¡Ay, Dios! Ministerios que el adulterio ya lo está llevando a enterrar. Ministerios que la falacia ya lo está llevando a enterrar. Ministerios que la crisis te está llevando por el cementerio. Dice Dios, se equivocaron. Porque van a enterrar a otros, pero el tuyo nadie lo entiende. ¡No, no, no! Dios visitará tu tierra. Dios visitará tu Nain. Y la Nain, que en estos momentos es tiempo de tiniebla y oscuridad. Dice Dios, volverá a hacer belleza. Dios le está diciendo la belleza, vuelve a ti. Vuelve el brillo, vuelve el esplendor. Dice Dios, hoy yo detengo lo que te lleva cargado. ¡Wow, wow, wow! Anda. ¡Ay, Dios! Hay gente que la deuda lo lleva cargado. ¡Ay! Hay gente que la crisis lo lleva cargado. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow, wow! Hay gente que dos problemas lo lleva cargado. ¡Wow! Y lo lleva enterrado. ¡Qué cabrón! Anda, el diablo ministrando le ahorcate, mátate. Tú no sirves. ¡Wow, wow! Anda, tú no vas a pagar esa deuda. ¡Uh! ¡Marai! ¡Pare! ¡Tú no vas a terminar eso! Los sueños se te murieron y los problemas te están llevando cargado. Y dice Dios, te vas a detener. Porque Dios va a tocar ese penetro. Y los que te llevan cargado se van a detener. ¡Wow! ¡Yes! Espíritu Santo. Lo que más me impresiona es que habían dos multitudes. Una multitud que venía llorando y una multitud que venía con el mirar. ¡Uh! ¡Arraba! ¡Urra! ¡Arraba! 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 ¡Y tú que llevas el milagro, van a ser testigos de tu resurrección! ¡Ja! ¡Ellos van a ver! ¡Arraba! 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 ¡Que lo que se murió en tu vida va a resucitar! ¡Dios le está hablando a una viuda! ¡Dios le está diciendo tú no estás sola, guerrera! ¡Tú no estás solo! ¡Aleluya! ¡Tu muerto va a resucitar! ¡Yes! ¡Esas añas en tu vida que se murieron van a resucitar! ¡Yes! ¡Dios le está diciendo no llores! ¡No llores esa crisis! ¡No llores el problema! ¡Yes! ¡Dice Dios! ¡Levántate! ¡Porque llegó tiempo de avivamiento sobre Tunaín! ¡Yes! ¡Tama! ¡El Dios salió de Capernaum a visitar Tunaín! ¡Yes! ¡Y si Dios se manifestó en Capernaum, se va a manifestar en Tunaín también! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así que levántate, guerrera! ¡Porque hoy Dios te está diciendo no llores! ¡Ay, Padre! ¡Está muy fuerte esto, amado! ¡Yo quiero que esta es una oración! ¡Patria, amado! ¡Aleluya! ¡Que ya lo estaban enterrando! ¡Dios! ¡Ya iban de camino! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Padre! ¡Tú que estás ahí viendo, Dios mío! ¡Tú que estás pendiente a esto! ¡Hombre poderoso de Jesús! ¡Gracias! ¡Estiende tu mano! ¡Pon tu mano sobre la televisión! ¡Pon tu mano sobre tu... ¡Ah, Dios! ¡Ponta donde lo estés viendo tu tablet, tu celular! ¡Pon tu mano ahora! ¡Acarrabajada! ¡Recibe tu milagro! ¡Porque vas a recibir un milagro de resurrección ahora! ¡Vas a recibir un milagro de resurrección! ¡Hombre! ¡Siento como la esperanza vuelve sobre alguien! ¡Siento como los sueños son levantados! ¡Veca, basanda! ¡Ahora en el nombre de Jesús de Nazarene! ¡Te llevan cargado, pero tú no llegas al cementerio! ¡Horra, candela, basanda! ¡Te voy a hacer una declaración de la ciudad! ¡Tú no vas a salir! ¡Ah, tú vas a llegar hasta la puerta y de ahí te van a devolver! ¡Horra, catarrabasoma! ¡Padre, ahora en el nombre de Jesús! ¡Padre eterno, Dios de los cielos, Señor! ¡Oh, Dios mío! ¡Por eso ministro esa guerrera, esos hombres de Dios! ¡Que están ahí ahora, Dios mío! ¡Padre, hay resurrección ahora, hay levantamiento! Dios le dice, no llores, no llores, mi sierva, no llores, mi siervo! ¡Levántate, vuelve a vestirte! ¡Vuelve a vestirte porque dice el Señor, aleluya! ¡Hoy te levanta, hoy te levanta! ¡Hoy te levanta el eterno, nuevamente! ¡Las lágrimas van a cesar! ¡Llega el nombre poderoso de Jesús! ¡Hay levantamiento sobre ti! ¡Es el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Wow, tremendo! Amén, Dios bendiga a este hombre de guerra ¡Aleluya! Muy hermosa palabra, una palabra de gloria, de unción y de esperanza Todo aquel que estuvo atento a este mensaje ¡Aleluya! Y va a haber estos videos, los que lo vayan a ver Ya usted sabe, topele a la campanita ¡Aleluya! Topele a los mensajes también ¡Aleluya! Y ponga lo que Dios hizo con usted ¿En qué Dios lo marcó? ¡Qué palabra marcó su vida! ¡Aleluya! Recuerde que esta es ¡Aleluya! Su plataforma Excelencia Cristiana Televisión En sus segmentos Saliendo del Anónimo Esto estuvo con ustedes Su hermano Pastor Andrés Montolio Darwin Díaz Su hermano Julio Ruiz Así que Dios le bendiga ¡Chalong!